La noche se metieron en una casa y me llevaron el motor mío y dos bicicletas, una que es un día y una de mis hijos míos. ¿Y dónde fue eso? Fue acá, en el que yo lo dije. ¿En cuánto están valoradas las bicicletas? Me dicen que son bicicletas caras. Las bicicletas salgan como 35 por ahí. ¿Cómo penetran ellos los ladrones? Yo creo que fue con una ventana que se metieron, porque yo no tengo ventana de aluminio, pero no tiene propietario. Es muy frecuente los robos, pero... Es muy frecuente los robos. Sí, a un vecino se lo han metido como tres veces. ¿Y hay patrullaje por ahí? Por ahí no hay patrullaje, porque es un callejón. ¿Qué usted espera de la justicia ahora? Yo espero que... Nada, que hagas tu trabajo. Aparte de las dos bicicletas, ¿qué más le llevaron? No, las bicicletas ya van a pagar más. ¿En cuánto está valorada la bicicleta, las dos? Bueno, como 70 mil pesos cuentan las dos. Y montó en cuenta 40, 40 años. ¿Usted la había preparado ya, la bicicleta? Sí, la bicicleta, pero todavía no se debe. Se debe como 23 de una. Pero entonces, el hijo mío, le metió una pieza ahí, que son un poco caras. Se le metió un 22 mil pesos de asesor. Y la otra ya estaba completa. ¿Qué tipo de marca es una bicicleta? ¿Qué tipo de marca es una bicicleta? La mía, una como Swinney, la otra, yo repito, es un modelo nuevo que viene en Jacago. ¿En caso de que lleguen a la vea por ahí, algún teléfono que pueda dar, que lo puedan comunicar? Sí, al 809, 430, 3706. ¿En dónde pasó esto? Acá, Gormelio. ¿El nombre es tuyo, Juan? José Luis. Gracias. Gracias.